Un momento, Señor, ya haciendo los votos y haciendo el compromiso de los anillos, Señor, y Dios consagro a esta familia, oh mi Dios, a esta mujer y a este hombre, como marido y mujer, Padre Santo. Los dedico a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que siempre estés en el centro y el núcleo de este matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, por la investidura que me ha otorgado Dios el Señor y como pastor de la primera iglesia bautista de Cabimas, yo los declaro marido y mujer. Puede usted besar a los obvios. Ahora vamos a tener un acto simbólico de las velas que vamos a pedir entonces que los novios... ¿Esta mesa la van a... o la van a ser de ti mismo? Ok, pero yo quiero, en esta ocasión, permitirme, si no hay mucha molestia, llamar a los padres de los novios, a los familiares, ¿verdad? Que entre todos van a prender la vela. Como... porque a veces pensamos que nos casamos y nos olvidamos de la familia. Cuando se casan, se están casando dos familias también. Se están uniendo dos familias. Vamos a hacer simbología de que esas dos familias se están uniendo. La familia ahora Acosta y la familia Portillo se están uniendo por estos dos jóvenes que han llegado delante, me digo, hacen esta conferencia, ¿sí? Muy bien. Quiero pedirte, por favor, que coloquen la mesa en el medio para poder hacer esta ceremonia. Entonces José Julián con su mamá y su papá prenden con una vela y así entonces dice que su mamá también y su tío ven en otra vez. Pueden proceder entonces al acto simbólico de la unión de las familias. Esta familia, ahora que van a estar unidos, ya están unidos por esta pareja, y ya están unidos por esta pareja. ¡Gracias! Las velas en este momento simbolizan entonces la unión entre estas familias. El Señor Todopoderoso les bendiga a todos y a todos los que nos han acompañado en esta ceremonia. Hay unos cánticos que se van a hacer en la ocasión. ¿Sí? ¿Pueden bajarse? Solamente los novios se van a olvidar con los cánticos. El Señor Todopoderoso les bendiga a todos los que nos han acompañado en esta ceremonia. El Señor Todopoderoso les bendiga a todos los que nos han acompañado en esta ceremonia. El Señor Todopoderoso les bendiga a todos los que nos han acompañado en esta ceremonia. El Señor Todopoderoso les bendiga a todos los que nos han acompañado en esta ceremonia. ¡Gracias! amándose y siendo felices que esta canción que vamos a cantar pueda ser puede expresar aunque sea un poquito de su historia 20, 30, 40 años después de este día que pueda seguir diciendo todavía ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía tengo aquí a foto y el dulce recuerdo el sabor del príncipe todavía todavía lo recuerdo todavía me siento a pensar todavía me he estado en sueño sin llamar sin buscar sin buscar todavía me he estado en sueño muy bien que me gustó cada día darte la vida es tu vida es tu lugar Que me enamoras con la picadilla y que me haces estender Que mi mundo tira por tus besos y queda contigo en felicidad Todavía me pierdo tus ojos y no hay mejor canción que te descubre Yo sí te doy, todavía me vuelvo a preso Todavía me necesito lo que quiero cuando yo te amo De tus años al fin, todavía me esvues al cielo Todavía me he escalado, vivo en la hora Ilusionando y no, que ha pasado tan costante Y de mi mamá Que me emociona cada día verte despedida Y de mi mamá, que me enamoras con el que perdí y que me haces semblar Que mi mundo tira por tus besos y queda contigo en felicidad Todavía tengo aquella flor y en tu ser el vuelo de sabor del fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!